Ok, ok, ok 7, 5, 3, 8 Pero si era expo, esa es expo Ah no, 5, 7, 3, 8 Ahí está Yo, yo con chito madre Yo, yo, yo Yo con chito, yo con chito Yo, yo Yo, yo Ya listo Uy, perrito culiao Le dijo a la verga a la derecha Y aquí está la verga a la derecha Uy, aquí culiao So, ya So You can call me Red It's not my name you understand But I am sure you will agree It is a name rather similar to a cardigan Fetching when worn correctly Holy fuck 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 Nooooo I died as a boy I died as a boy I died as a boy No, man I died as a boy Fuck 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 That's a terrible entertainment Fuck Well, I've watched it Ah, my memory is like something with a great many small holes We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might want to know it again Para esta tarea, vamos a necesitar un monstruo grande, earth-eating metal. Y ese monstruo está ansioso por el jugo de la zona donde las cosas se quedan. Por cierto, puedes llamarme Red. No es mi nombre, pero... No! ¡No! 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 ¡Nos siten con los otros barcos! ¡No! ¡No! ¡Qué tembra era su terra! ¡Muerte! ¡Ya buré! Ay, que mierda! Bueno, Gulia, no lo pongo. No te estoy con joroba. Eso es malo, creo. Veo, te me hicieron perdizar esta gana, Gulia. ¡Lod! ¡Lod! Ya... estoy ahí con la carne, soy un vegetariano, no va a mentir a ni cagando aquí hay un, ah no veamos que cresta ahí, creo que esto va a llevar un rato huevón corramos, a ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ahí estoy que venca el agua, ya amigo así es ven yo, yo no me voy que no funcionó yo 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 ven 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 puta ven no mames, no llames a tus amigos mierda yo 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 ¡Muy de ti! ¡Mierda! Y acabó. Tengo joroba. Ya entramos. ¡Mierda! No puedo abrirla. Él lo dijo. Estos holes en mi mente son más agresos. No puedes romper el intersectum del lugar de almacenamiento. La entrada es bloqueada. ¿Qué es el material de squashing entre mis ojos? Es squashier que la mayoría. Puede no ser perfecto como una pintura, pero mis palabras son inteligentes. Y me han vuelto con el tiempo. ¡Un pox! ¡Un pox en todas tus células de cerebro! ¡Estoy metido en un culo! ¡El culo! ¿Hay voces? ¿Se ve borrosa? ¡Para que os si tuvieras un humarte! ¡Mierda! ¿Este generated? ¿Estamos en mi? Ay... Te siento. ¿Algo a veces mis emociones son como un desobediente... ...e incontrolable... ¡Paradise! o el agua que sea ahí el hombre sigue narrando algo todavía busco el que antes el ya se vale, antes el ya se metal saliendo de la tierra de forma extraña una escotilla, un agujero, una puerta texto desconocido, quienes son estas figuras amontonadas, que secreto pero esa hue... la escotilla, el hielo y esa la escotilla, el hielo y esa mierda joder veo como el culo yo sumo juguete la muestra espera no llega por eso es una especie escocio oh no se rompe como metal quizás es el metal que ella hacía enfrente del coche suave ahí está ahí está ahí está, ahí está, estamos listos, está listos, está listos bien ya vamos p p p p si tiene que haber una forma p p quizás me tiro ahí, quizás no se pueden unir por osmosis un trozo un trozo de algo de esta escalera ha sido destrozado por algo bastante fuerte como para partir metal es no 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 Un poco más Aquí, ahí Mi talento Puedes atacar Oh, shit Escucha algo Escucha algo Ah, pícate, denunco como mierda Holy shit Holy shit ¿Qué está bien? Los reministros de caja parecen militares No pueden tener más de 20 años Metal Gear Puta Agh 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 Esta va a pesar de la base Suve, mierda Agh, suve Agh 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 Más ya me da Ñ posición hija y no ¡No! ¡Guchu! ¡Es que sí que tengo que encontrarle una! ¡Holy fuck! ¿Qué es el tabajo? ¡Sos como huevon! ¡Aah! ¡Aah! ¡No mucho! ¡No no 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 mi herda! ¡No no no no! Te mataron la araña andutante ninja. No tengo dinamita Pégala No escucho bien agua ahora Que mierda Oh no escucho ni madre No me huyque esa huea Ay tripas No mames No mames Metal Gear Listo, no entren mierda Tripas y huea Huesos Ay tengo miedo Ay no mames No 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 se escucha nada el juego Espérate Sonido Ya No se escucha ni madre Para fin el ojo Quémense mierda No pasan No pasan Porque hay aquí seis mago Puta madre Ahí está Ahí está No 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 me quedo otra ¿Depertaron? ¿Depertaron? ¿Cuál de las dos despertaron? ¡Joder! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ayudas! ¡Ahhh! ¡Ayudas! ¡Ahí están! Tres, tres, tres. ¡Nos botó tres! ¡Tres! ¡Qua! 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 ¡Kguéme! Dime que esa voz es un sombra no me olvides que esta fue el nido bien furado ¿qué hay aquí? no hay nada, una piedra y una piedra yo una piedra yo 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 pero que puta ya entonces aquí Entonces lo siguiente Dos Ya Para ver que crédito estoy diciendo Porque quizá usted no es ni una hueá Y ahí estoy llenando la piedra ¡Yo! Ahora Como que se cortó la hueá No escucho ni madres Y estoy seguro que no lo bajé arriba Che tu madre What the fuck Ya, presento que va a ser rápido Muy rápido ¿Se escucha de nuevo? ¿Lápara? ¿Saben qué? Me estoy cansando de ver el agua todo el rato No puedo comer esa carne, Julio Fuck Yo 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 Esta Esperate ¿Qué es esa hueá? Parece orgánico Pero huele mucho ácido O sea, es ácido orgánico No sé hueá Yo Ya Ah, la hueá viene detrás mío ¡Ahhh! ¡Viene detrás mío! ¡Corre! ¡Ahhh! Me cago Me cago Me cago ¡Puta! Tres veces Tres veces La hueá ya es injusta Ya Mejor voy con la linterna Para que no se me gante la otra que infinita Ahí está Ahí está Mierda de mierda ya Ya mierda, se pegó ¡Corre! 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 ¿Culeado? ¿Qué? Me da miedo. Eh, eh, me da miedo. De desespera la güey. Güey, me cansé tanto gritar. Pobre de mierda. Y vos te rieguis, chupon. Y vos te rieguis, chupon. Y vos te rieguis. 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 Y te rieguis. Y yo te rieguis. La güeya. Bastardos, güeyas. No hay manera de desesperarse, güeya. Cule, güey. Ah, no me rieguis. Puedes llamarme Red. No es mi nombre, lo entiendes. Pero estoy seguro de que te rieguis. Es un nombre bastante similar a un Carly. Pobre cuando se rieguis correctamente. ¿Qué dice? Ah, la mierda. Nunca sigo las indicaciones en mi vida. Y no las voy a seguir ahora. Estos cerrados. O algo la esta bloqueando. Si son los insectos, menos mal que la estan bloqueando. Esto esta abierta. Oh, Jesus. Uy, cuchito. No, no, no. Ya de puta, ya me tienen. Ya me tienen. Ya me tienen. Cochito. Puta araña. Y yo tengo aracnofobia. En serio tengo aracnofobia. Y este juego, puta araña de mierda. Por un general no me dan miedo pero que se me tiren encima. No, esa huele encontré bastarda. Vengalas. Güey. Al final no tengo idea para que Cresta sirve las bengalas. No creo que sea solo para iluminar, güey. A ver que dicen. Debe estar haciendo una instalación exterior. No me importa. Bullshit. Esa huele está cerrada. Por aquí no hay nada. Uy. ¿Qué hay? Nada. Ah, bengalas. Pilas. Carneses. Para que Cresta es la carne seca, güey. No sé. Para que chucha es la carne seca. Quizás es para un jefe o algo así. Esta vieja taquilla. 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 Ah. 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 Ya. se ve a pinchar la mayoría de las veces grito así porque bueno la verdad es que casi nunca paro de hinchar así que es normal que me escuchen así un vehículo tonto culiado no voy a volver a entrar a esa hueá nunca jamás ever me queche nunca bueno creo que ya fue suficiente castigo no mentira nunca es suficiente castigo bueno herramienta excavación no quiero ir a la yo 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 muérete mierda no sé cuántito auxiliar es como ya quiso de chapa o no sé qué mierda o así lo que mierda o de cuando el moz se me bugea pero no no si busques cuartos nada me estoy guiando no puede ser bueno no podía ser así el wea de si wea sobre física conchete parecí físicamente yo puedo venir a agarrar esta hueá y romper la hueá del mundo pero ahora no porque esta hueá es una mierda está diciendo que ponerla aquí y subir por acá e irse por acá pero va a que mierda no le voy a el camino culiado hueco listo y y y y y que cresta hueca hueón que cresta a la mierda puta me dañé hueón aquí no hay nada me acuerdo que ya me había metido por este ano a ver que cresta dice escasión el bodega creo si se supone que el poder escasión podría herramientas escasión bodega no pero acabo de estar en la bodega necesito encontrar el puto vehículo puta sabés que no son de creste pausa